Bate conmigo, bate miro y conmario Bate conmigo, bate miro y conmario Bate conmigo Bate conmigo Bate conmigo IE Bate conmigo IE Bate conmigo Bate conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También hay que calcular, porque... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pero si lo que han hecho, ¿perfecto? Hay un tipo de un tipo de un dolphin que se hizo antes pero no hay nada que hacer en el mundo y no hay nada que hacer porque hemos tenido en la vida porque tenemos que poner en medio de un animal porque hemos hecho lo prohibido con un tipo de un tipo de enfoque y también nos ponemos un tipo de aquí en el mundo y en el mundo Sí, sí, sí. ahora tenemos nuevos profesores en todo el país hay nuevos institutos formadores de profesores a mí no falen de historia a veces también y se llevan a ver y en ese momento y en ese momento y que éramos mi facebook y en la que se reponga el profesorado en el ministerio del ministerio a nivel de búsqueda pero hay gente comunicador artista trabajadores en el ámbito académico universitario en el ámbito en el ministerio 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 sábado las 10 de la mañana la plaza de la democracia para huaybe porque nosotros tenemos manifestación en el ministerio 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 y usted y usted la programa de 5 a 7 a 9 a 12 en el ministerio en el ministerio el diario a pesar de que el idioma y apocó tapiza oña oye pita soa de cuatro oñemos ya ante la adversidad porque está con ya viñan de apetepe guala o me a la espalda al idioma guaraní hañan de moda segunda lento se comete la edición para más hermanos pepejare vea ñope guaraní ve lo mitad de imo a pc no jepe diario de ares a otro miculito en polvo ahora que a tu farándula me mete será se te gusta poca y te vea muy te fondo porque añe la mercado y a ya pola se contaba muy te bañado bien mi gente oña de guan y pendejo a jce de cancha payté con camisa reyente y con la tele de otra que hay con ese a base y trajeado jotañe amoy te jugó a este permita pisa oña inunda potas y nabe o miji sopa cuña caraíbe visitar jota trajeado de visitar el idioma paraguayo es humildad la ñan de guaraní cuña nemba es pero ni han de identificar como seres servidores humildes nobles paraguayos es por eso que te llamo te llamo y te digo mucha fuerza el profesor david galeano y a toda la gente esa legión de voluntarios que tiene el idioma guaraní en todo el país bueno muchísimas gracias a mario pero el hecho de saber que le mi guana i necesita enfund� a algo grave está el mundo asteroide esta un grupo queексime y suhid foreign si perfecta y Колles español hay Washington likelihood de pagar cuenta uís que español jove el lessfa jove yo en merismjar en ñ tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.